Hola chicos y chicas, soy Sandy y hoy día les traigo la reseña de Morphe y vamos a empezar Y vamos a empezar con las reseñas Yo siempre compro mis brochas, las brochas que yo tengo siempre compro, bueno la mayoría y últimamente Siempre lo compro en AliExpress, que es una página china Y pues ahí compro brochas, porque la verdad que son, bueno si son económicas Hay algunas que ya no son tan económicas, por lo que están sacando diseños muy bonitos y que llaman la atención Así que depende de la brocha como que te puede costar un poquito más Bueno, te puede costar como que 10 dólares, 18 dólares, 20 dólares más o menos Pero la mayoría son económicas y la verdad que son muy buenas Yo creo que las brochas son cosas que se gastan y es por eso que uno compra y compra y compra y compra Y obviamente que las brochas que ya las ves como que ya viejitas las tienes que tirar, obviamente que sí Pero la mayoría de las brochas que yo he usado sí me han durado Hay brochas que hasta ahorita las uso que tienen 5 o 6 años más o menos Bueno, 6 o más, más años Bueno, la cosa es que hay algunas que sí duran muy bien A pesar que son, bueno las que yo usé en la academia no son económicas Pero depende, ¿no? Depende cómo es y bueno La cosa es que yo quería probar estas brochas de Morphine Porque veía muchas personas que hablaban maravillas de las brochas Y es por eso que me llamaba mucho la atención Pero yo pensaba que eran unas brochas como Sigma que eran caras Bueno, caras sí, bueno, poquitas caras, ¿no? Entonces, no me atrevía a ver mucho la página de Morphine También sabía de las paletas, que también tenían paletas Y bueno, ahorita ya tiene muchas cosas que también son conocidas Y pues sí me llamaba la atención Pero a la vez que como que pensaba yo que era como Sigma de cara, ¿no? Bueno, para mí son caras la de Sigma Es como decir la de Mac Pero bueno, cada una tiene su costo y es por algo que cuesta Ya tanto de comprar en AliExpress Me di cuenta que a lo mejor puede ser algo diferente A comprar brochas de marca, ¿no? Es decir, yo tengo brochas de marca Pero no es que tenga una variedad o cantidad, ¿no? Y justamente ahorita quería brochas para maquillaje de los ojos Más que nada quería brochas para difuminar A pesar que no hago tantos tutoriales en este canal Pero sí, a ver si me pongo a maquillarme y cosas así Y bueno, 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 x, x, x Y bueno, como les cuento, como no sabía mucho de Morphine Cuál en sí, cuando vi la página Cuando ya me decidí a comprarlo Vi la variedad de brochas que tenía Y la verdad que no sabía cuál comprar Porque tienen como que colecciones Y cada uno tiene variedad de brochas Y son bastantes, de verdad, son bastantes El costo varía mucho también O sea, algunas que nada sí son bien económicas Económicas, medianas y así, ¿no? Incluso también venden en set Pero yo no quería comprar en set Porque hay veces que yo me he fijado Que en los set, una que otra Como que no lo usas O como que no te da tanto usarla, ¿no? Entonces esto Yo pensé, mejor me la compré individual Y más que nada, como los youtubers que yo veo Ellos habían hecho videos De cuáles son mis brochas favoritas Algo así Entonces yo había visto que Habíamos nombrado mucho de Morphe Incluso hay algunos que hacen Las brochas favoritas de Morphe Videos así Entonces yo vi de varias Y también hice mi lista Para ver cuáles brochas son las más Que es más favoritas de todos, ¿no? Porque uno decía tal brocha Y el otro también decía igual y así Entonces, bueno, yo hice mi lista y todo eso Y hay algunas que no he adquirido A pesar que ellos la habían elegido Pero la mayoría que yo he elegido Son las, bueno, las brochas Que más nombraron todos ellos Así que, bueno, vamos ya con la reseña Porque se me hace mucho largo esto Ok, primero les voy a enseñar Estas de aquí Que estas sí son, creo yo Que son las que yo elegí No sé si ellos también las nombraron Pero yo quería unas brochas Para el concealer Para cuando me aplico acá en las cejas Quería con un corte de esta manera Como pueden ver Es similar a la brocha que yo uso Para las cejas Y la verdad que me encantó Porque el tamaño que yo veía En la página Como que no sabía cuál era cuál Entonces yo me pedí dos Porque pensaba que iba a ser sí Una gran y otra chica Y definitivamente sí es una gran y otra chica Y la más chiquita La más chiquita Bueno, la otra que es un poquito más chiquita La quería Para hacer esto de aquí Para lo de la de acá Para aplicar así Así que la verdad que está muy bien Las dos Me ha gustado mucho Y ya en otros videos O después les estaré diciendo Cómo me va Porque en sí creo yo que Las brochas al principio Todas son suavecitas Y perfectas Pero la cosa es Creo yo Que después Que la usas Y la lavas Y la usas Y la lavas Ahí es donde tú vas a ver bien La calidad de las brochas Porque al principio Todos son perfectas Son todos bonitas Suavecitas Y todo lo que tú quieras Pero la cosa es Después de que lo uses Y lo usas Y cuánto te va A durar Estas brochas Así que ya Después les estaré contando A ustedes Cómo me fue Vamos a ver Un tiempito Usarlas Y ver cómo me va Y bueno Me estaba olvidando De decir el código Por si acaso Esta de aquí La grande Es la M6021 Algo así Y esta de acá Es la M6041 Bueno acá le hice un idioma No sé cómo le hice En español Así que no sé Cómo pronunciar Bueno Yo les estaré dejando Aquí abajo El código Para que vean Y el link Ok De aquí También es algo similar La manera de usarla Pero esta Esta es La que algunos Nombraron Unos sin duda Las brochas De aquí Para adelante Son las brochas Que eligieron Los youtubers Que había nombrado Y bueno Una de ellas Son esta de aquí Que es la M432 432 Y es así Como pueden ver Es muy finita Y la verdad Que está muy buena Esta Es como para También Como para hacer La ceja En sí Para aplicar El concealer Algo así Así que está muy buena A mí Sí me pareció Muy buena Porque no tengo así Las que yo tengo Es como que Tienen el corte Así Ovalada Pero yo quería Uno así Así que Me ha caído Muy bien Y bueno Es una de las Que habían elegido De aquí Pues yo tengo Una amiguita Que justamente Le había preguntado Si ella Había comprado Alguna brocha De morfín Y pues Me dijo Que Bueno De Las versiones De las brochas De morfín Las blancas Dice que Escucha Que no son tan buenas Bueno Según ella Habiendo reseñas Entonces yo digo Pues como será Si es cierto Que las blancas Por ejemplo Que yo usé De que compré En aliexpress A lo mejor No es como Para compararla Pero la verdad Que no me salió bien Como que me picaba Como que Sentía que los pelitos Eran muy duros Pues compré Para ver como es A lo mejor Ya que es una marca Se supone que es una marca No como aliexpress Que no tiene marcas Puede ser que me salga bien Creo yo ¿No? Entonces Bueno Me arriesgué A comprarlas Y pues En si son un poquito Diferentes Como ven Esta La de este lado Lo pueden ver De esta manera Pero cuando lo pones Para este lado Como que es un poquito Diferente Esa es la diferencia Que tiene esta Más el largo Del pelo También Y bueno Esta de aquí Es la M441 Esta de aquí Y la de aquí Es M333 Por el momento Si la siento Que son suavecitas Y ok Porque lo hago acá Y como que no No siento Esa picazón Que me hace sentir La de aliexpress ¿No? Porque es muy parecida En sí Pero Por el momento No lo estoy sintiendo Como que Me pique O no sé La verdad Que ahorita No La cosa es Usarlas Lavarlas Usarlas Lavarlas Y ver Si son buenas O no Ya después Les estaré contando Si de verdad Fueron buenas O no Y esta de aquí Me compré Que No sé si son De la misma versión Pero bueno La cosa es que Son un poquito Diferentes Como pueden ver Una es muy alta Esta de aquí Es la más alta Y vamos primero Con esta Esta de aquí También son Unas que Me encanta Ahorita Las brochas Así pequeñitas Me encanta Porque lo puedes usar En estos lados Como para poder aplicar Por ejemplo Si vas a hacer Un ahumado Y quieres aplicar Un poquito de negro Aquí puede ser Y te va a caer Muy bien Otro que también Lo puedes usar En esta área También O si no También lo puedes usar Acá Para poner Un poquito De highlight O algo así Para que dé más luz La verdad que Me encanta De estos tamaños Últimamente Me gusta mucho Y pues Está muy bonita ¿No? Esta de aquí Es la M321 Pero bueno Es una brocha Chiquita Después de esta Viene la M330 Que este es Como para difuminar Como les digo Yo he comprado Más brochas Para difuminar Porque quería Un poquito más Y ver un poquito más La diferencia Entre brochas De difuminar Como dije En el video De japonés Creo yo Que la forma Que tienen Las brochas Su corte Es muy Muy diferente Entre ellas Hay algunas Que son como que Bien cortadas Así en puntas Y hay algunas Que son un poquito Como que el corte Ovalado La que les estoy Ahorita mostrando Es un poquito Más ovalada Su corte Comparando A esas de aquí Que son como que Más con punta No sé si pueden Apreciar ahí Creo yo que Esa es la diferencia Y al usarla Es muy diferente Como te lo va a difuminar Algunas Como que te lo difuminan Así como que Más natural Y hay algunas Que te lo hacen Más cargado En el punto Donde vas a poner La brocha ¿No? Creo yo que Esa es la diferencia Entre brochas A lo mejor Hay personas ¿Por qué te has comprado Tantas brochas Parecidas? ¿No? Porque la verdad Que son parecidas Pero yo quería Ver eso ¿Cuál es la idea Para mí? Y es por eso Que me he comprado Bueno No voy a dar Más explicaciones Y aquí Vamos con estas dos Que son las De la misma versión Y una Esta de aquí Es 504 Esta de aquí Como les digo Esta de aquí Es un poquito más Grande que la otra Y esta de aquí Es la M505 Es un poquito Más chiquita La de acá Que esta de aquí Como pueden ver Y la verdad Que sí Está muy buena Para difuminar Incluso Esta de aquí Que es grande La podemos usar Como para Apicar highlight Puede ser también ¿Sí? ¿Por qué no? Creo yo que las Brochas para highlight No tienen que ser Tan grandes Ni tan chiquitas Creo que es un tamaño Ideal también Para poder usarlo De esa forma ¿Sí? Creo que sí No siempre Uno puede buscar La manera De cómo usar Las brochas Algunos quieren usar De una manera Que otro No lo use Pero cada uno Puede usar A su manera Y que se siente cómodo Ok Y por último Vamos a seguir Con la versión E Porque Esa tienen todo E Y Esta de aquí Sus pelitos Como que son medios Como que hay Marrocito Rojo Algo así Son Sí Son diferentes Como pueden ver Ustedes Son Diferentes En el tamaño También Y bueno Vamos con la chiquita Esta es la E36 Que es una brochita Mucho más chiquita Creo que es la más chiquita Que he comprado Esta vez Como les digo Últimamente me están gustando Muchas estas brochitas Como para difuminar Sea en estos lados O en estos lados O aquí abajo Yo quiero aprender Un poquito más Para poder Pronunciar más Esta área Porque siempre dejo Sin maquillaje ahí O solo Aplico un poquito De como ahorita Sombra Pero quiero Aplicarme un poquito más En maquillaje Esta área Y la verdad Que me gusta mucho Ustedes fue El sol Me gusta mucho Después de esta Viene esta de aquí Que es un poquito más grande Comparando a esta Como pueden ver Es un poquito más grande Y esta de aquí Es la E18 E18 Que también es Como para difuminar También Luego Viene la E22 Que es mucho más Grande Como pueden ver Y Como les digo Cada una de las brochas Es diferente Su corte Su forma Y bueno La última Es la E27 En el video De japonés Le había explicado Un poquito Sobre como yo Pienso De las brochas De difuminar Y creo yo que hay Algunas brochas Que lo puedes usar No para aplicar La sombra Yo creo que Esta es una brocha Como para difuminar Sin usar la sombra Es decir Por ejemplo Aplico la sombra Con esta brocha Y voy difuminando Así Y con esta Es donde vamos a Hacer el acabado Mucho más natural Es decir Esta área de aquí Que tiene que Quedar Natural No marcada Porque si Queda Marcada Como que Al menos En mi ojo Se va a ver Como que Hinchado Y no se ve Tan bonito Entonces Yo quería una brocha Así Que sea Con los pelos Como se puede decir Que estén Que sean Una cosa Algo abierto Y esta Es la brocha Que yo Más quería De verdad Como pueden ver Es muy diferente Esta es la diferencia Que hay entre brochas Y es el uso Que tú puedes hacerlo Bueno Al menos yo lo hago Si quieres Tú lo puedes usar Como para Aplicar la sombra Como tú quieras La verdad Pero a mi me gustaría Usarla Y la voy a usar De esta manera Como para difuminar Entre color De este Que es un color Un poquito carne Y la sombra Que tú estás aplicando Aquí Entonces te va a quedar Mucho más natural Ahora Con esta de aquí Puedes aplicar Como que Aplicar la sombra Obviamente que sí Puedes aplicarlo De poco a poco Y esta es Como para más Difuminar Entre colores Ahorita Este con un color Que es la carne Igual que este de aquí Pero si vas a usar Mucho más colores Entonces esta Este es un poquito Ideal Bueno Para mi es ideal Para difuminar Entre colores Y así Bueno Es mi manera De pensar Como poder usar Las brochas Ya cada una Tiene su gusto Y su manera De usarlos Pero bueno Quería explicar Un poquito Para que sepan Por qué He comprado Tantas brochas Parecidas Y bueno Aparte de esto He comprado Dos paletas Que El año pasado La quería Pero cuando iba A pedir Como que ya estaba Agotada Y aproveche Este momento Les voy a presentar Las paletas Ya las saqué De la caja Porque había hecho El tutorial La reseña En japonés Así que bueno Ya les voy a enseñar Ah ya Esa de aquí No está sacada La guardé Bueno Una de estas Es la paleta Que me he comprado Y esta es La 35P Esta es la paleta Viene con su Protector Algo así Como pueden ver Tiene unos tonos Bellísimos Que es como Más Lila Pero también Tiene sus colores Obviamente Como para Poder Difuminar Muy bien Los colores O sea En sí Son colores Que se puede Combinar Muy bien Obviamente Que la paleta Tiene que ser así El año pasado Como les cuento En noviembre Donde hice Mis compras Del Villarres negro Es donde La quería Pero no la encontraba Y entonces Esto Bueno En ese momento Me llamaba mucho La atención Esta paleta Porque siempre Yo compro Y no sé Si a ustedes También les pasa Es comprar De estos tonos Como que Más Marrones Más como que Son Colores clásicos Creo yo Pero yo quería Algo como que Los de aquí Esto de aquí Son los que me llamaron La atención Mucho Ya que no tengo Paletas de estos tonos Así que bueno Yo sé bien en verano Pero de todas maneras Se puede usar Y me llegaron Muy bien Eso es lo bueno Me llegaron Muy bien En muy buen estado Eso es lo que Me encantó Ahora Me compré Otra paleta Que es esta de aquí Esta de aquí Es la 35F Creo que La moda mate Como que Ya está pasando Poco a poco Ahora viene Como que Más lo metálico Y todo eso O sea Estamos variando Más ¿No? Vino la moda De mate Y era todo mate La base mate La sombra mate Los labiales Mates Y hasta ahorita Los estoy usando Ahora quería Un poquito Como que Tener un poquito Más de brillo Ya que se viene El verano Viene el verano El sol Y todo eso Como que va A dar más vida Al maquillaje Creo yo Y es por eso que Ahora estamos Como que Más glow Más glow A los brillos Y todo eso Y bueno Yo quería algo así Como para poner Un poquito más de vida En los maquillajes Y me compré Esta paleta De aquí Lamentablemente En esta paleta Si vino un poquito Un poquito De manchadita De algunas De algunas sombras Como pueden ver Pero en si La sombra en si No se ve nada Dañada Dañada No la veo Colores están muy bonitos Como les digo Estos colores de aquí Bueno La línea de acá Son mate Es como para decir En los colores clásicos Así Y después Aplicarte En mis centros De tus colores Y bueno Tú puedes hacer Tu maquillaje Como te guste Los colores Como les digo Son como que Algo metálicos Y bueno Más o menos Son así Ok Ahora si puedes ver Son así los colores Están muy bonitos De verdad Y seguro Que le va a dar Mucha, mucha vida A tus maquillajes Están muy bonitos De verdad Me ha gustado mucho Esta paleta Y la voy a usar Mucho, mucho Ok Sobre los envíos Yo lo pedí El día 15 de febrero Y en sí Me llegó El día 22 de febrero Así que Se demoró Más o menos Una semana Sí me dieron Un número Para rastrear Donde está el paquete Al menos en Japón Usaron La empresa No me acuerdo El nombre Así que les pondré Por ahí el nombre Y por su página Podía ver Donde está El paquete Lamentablemente El día 22 Yo no estaba en casa Así que no lo pude No me lo pudieron dar Ese día Entonces yo llamé Y creo que Ya en el segunda La segunda vez Que vienen Ya lo dan Para el correo Japonés Que es Nihon Yubin Día siguiente Me lo dieron Así que sí Al menos para Japón Se demoró Siete días Los envíos Y todo eso Les estaré dejando Por aquí Más o menos Ok Bueno Les cuento Yo cuando hago Pedidos De páginas así Trato de no comprar Más de 150 dólares Que viene a ser Aquí en Japón Más o menos 15 mil yenes Trato de no comprar Más de ese costo Para que no me cueste Impuesto de más Hay algunas Incluso hay algunas páginas Que al llegar Al producto Ya que compras Más de ese costo Te cobran En la puerta Cuando te llega En la puerta De tu casa Te cobran El impuesto Yo he visto Que hay personas Así que le han cobrado Y bueno Es por eso Así que Si es que tú Vas a comprar Más de 150 dólares Sería mejor Que dividas El pedido En dos Y así no te va A costar Más impuesto Me estaba olvidando De comentar Cómo llegó La caja En sí Porque Me llegó en caja No en bolsa Y pues En sí Me llegó Muy bien Empaquetado En una caja Así Y vino Con muchas Cositas De esta Incluso Lo tengo La mitad Tengo aquí Porque me vino Completo Y muy bien Empaquetado Las brochas Vino En sus Bolsitas Como estas Así Y en una bolsa Un poquito más Grande Y ahí me vino Más Bueno Todas las brochas Aquí Y estaba muy bien Cerrado Las paletas Me vino En esta manera Acá adentro Está una paleta Y otra En otra En otro De estos ¿No? Así que me vino Muy bien Empaquetado Por esta parte No me dejo Nada Solo que Solo una Brocha Solo una paleta Que hubo Lo que vieron Y dentro De la La caja De la paleta También tienen Así Así Para protector Y sobre Eso Me encantó Porque vino Muy bien Empaquetado Y bueno Esto es lo que yo Compré En esta ocasión Como les digo Ya después Les estaré contando Cómo me fue Con las brochas Como les digo Tengo que usarlas Lavarlas Usarlas Y ver cómo es Si dura o no Si son buenas o no Y ya después En otro video Les estaré diciendo Y estaré informando Cómo me va Con las brochas Las brochas Que yo he comprado Les dejaré El link Aquí abajo Para que sepan Incluso también Pueden ir A la página Y poner Tal solo El número Que yo he estado Nombrando De las brochas Y Que más Nada más Creo Ojalá que le haya gustado Este video Pues aquí Te estaré dejando El botoncito Para que te suscribas A este canal También tengo mi canal Que se trata De mi vida Acá en Japón También te estaré dejando Mis redes sociales Más que nada Siempre estoy En Instagram Haz ahí Hago en vivos Y todas esas cosas Si gustas Puedes ir a ver Los videos Que estaré dejando Por aquí Y nada más Muchas gracias Chicos y chicas Por ver este video Ojalá que te haya gustado Y bueno Mátale